Buenos días, bienvenida Tatiana, ¿cómo estás? Saludos. Muchas gracias Carmen, aquí buenos días. ¿Qué te pareció la declaración? ¿La conocías? Pues mira Carmen, yo creo que la declaración se puede dividir en dos partes. Una de ellas tiene que ver en esta parte que ha unido casi a todos los mexicanos que decimos no al pase automático a Cervantes y que decimos esto por varios motivos. Uno de ellos es evidente el tema de conflicto de intereses y la vinculación que tiene con Peña Nieto y cómo taparía muchas de las cosas con Peña Nieto y bueno, la noticia que sale famoso del caso del Ferrari en donde al final de cuentas muestra muy claramente el tipo de personaje que termina siendo Cervantes. Creo que esta es como una parte y en la otra simplemente decirte Carmen que es un halago que Andrés Manuel piense o cualquier persona en que yo pueda cubrir un perfil de esa naturaleza pero pues hay muchos perfiles en términos legales que cubren o los requisitos propiamente pero definitivamente que es un halago, Carmen. ¿Habías oído esta declaración? ¿Conocías que López Obrador en las calles de Washington le dijo a este grupo de periodistas que el nombre que le viene a la cabeza para imaginar una fiscalía de la nación eres tú? Lo oí el día de ayer en la noche, me vuelvo a lo mismo, Carmen, no puedo decir más que que me halaga en términos de lo que es, sin embargo habría que ver los perfiles en términos de los requisitos y sobre todo que yo es a lo que me regresaría, Carmen, que es la parte que tiene molesto a la mayoría de los mexicanos que tiene que ver en el procedimiento per se. Si tú recordarás, ya hubo una renuncia masiva de parte del grupo de selección por llamarlo así porque no se habían cumplido los tiempos y yo creo que el procedimiento es fundamental en cumplirlo para poder lograr esta autonomía total de la fiscalía que este país es lo que requiere. Tatiana Cloutier, bueno, tú tienes desde luego trayectoria y vida propia y biografía política y de activista y de un montón de cosas pero tampoco podemos negar que habría un simbolismo muy poderoso dada tu relación directa con un hombre como Maquillo que fue candidato a la presidencia por el PAN tu relación con una familia como la Cloutier, bueno, tu pertenencia a una familia como la familia Cloutier que es una familia panista, que es una familia que ha tenido una presencia muy importante en el país es un elemento, ¿consideras que ese factor es el que lleva a López Obrador a decir tu nombre? Es decir, alguien que no sea de su entorno político más inmediato aunque tú misma sí te has acercado a Morena y a López Obrador pero digamos tu biografía está marcada por el PAN Sí, digo, puedo ponerlo de esta manera, Carmen y yo creo que es la parte que hace que lo que está proponiendo López Obrador sea muy importante en términos es me estoy atreviendo en caso de que las cosas funcionen y decir es que alguien que no es del mismo equipo de el propio personaje que estuviera en el poder tendría que ser alguien confiable, alguien que no necesariamente que representa algo en que realmente te va a cuidar las manos es esta parte que muchas veces hemos dicho los mexicanos sería muy bueno que en aquellos momentos decíamos el procurador fuera inclusive de un partido político contrario a quien está gobernando para poder que realmente le cuide las manos y en ese sentido es donde veo muy rico el comentario de Andrés Manuel sin embargo vuelvo a decir, pues falta mucho por suceder faltan muchas cosas que tienen que pasar y yo no quitaría el dedo del renglón de pensar que lo que no podemos tolerar ahorita los mexicanos y el día de ayer en Monterrey hicimos una rueda de prensa para decir 10 organizaciones que por ningún motivo y que vamos a hacer el cabildeo para que Cervantes no quede Tatiana Cloutier, falta mucho y no, déjame contadecirte porque al final de cuentas este tema de la Fiscalía General de la República puede ser en cualquier momento yo creo que ya se están acomodando las cosas de tal manera que va a ser desde mi punto de vista ya prácticamente intransitable a menos que hagan una imposición que sería muy costosa en muchos términos de la figura de Raúl Cervantes si no se da la imposición de Cervantes que sería una imposición, quien lo dijera, legal porque sería una imposición al no modificar lo que muchísimas voces están pidiendo que se modifique que es este artículo 102 y su condición transitoria bueno, si no se da finalmente el pase automático del procurador a Fiscalía entonces se abre también la posibilidad de que se pueda eventualmente modificar como se esperaría el marco legal y entonces tendríamos que saber si en este mismo sexenio y en este mismo Congreso se dan las condiciones de nombrar a quien sería el primer fiscal de la República y eso puede ser en cualquier momento si es que este contexto de cosas da para que eso suceda en una negociación de muy alto nivel en donde la figura que quede sea transeccional y que dure nueve años en el puesto y que sea alguien que le sea aceptable a todo mundo en términos de una independencia respecto a los actores políticos que nombren precisamente a ese nuevo fiscal de la República por lo tanto, esto que dices de que falta tiempo pues quién sabe, Tatiana, no lo sabemos digo, sí, captado en esa parte pero en la parte de la propuesta propiamente de Andrés Manuel es a lo que yo me refería y vamos a la parte que tú estás mencionando Carmen estamos trabajando yo creo todos los mexicanos porque este 102 cambie y porque se cumplan los perfiles de una persona como dices tú y como estamos gritando todos los mexicanos que pueda realmente hacer una investigación clara una investigación, actuar y parar este tema de corrupción que tenemos en el país y si vemos un poco los perfiles o sea, el perfil que te requiere la figura pues una de las cosas en las cuales yo me quedo de fuera de entrada sería que no soy abogada y creo que hay muchas, muchas personas que cumplen el perfil de cabalidad de honradez de ser hombres y mujeres cabales y que estoy segura que harían un papel mucho, 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 mucho mejor que este Cervantes y a lo que estamos urgiendo ahorita es a que se modifique el 102 y que el pase automático lo logremos parar que parece que va a suceder ¿no? Eso parece ¿no? Todo parece indicar que ya es intransitable Digo, esperemos porque no, no evidentemente y lo decías muy claramente Carmen el costo sería tremendo y un presidente como el que tenemos hoy en día es imposible que se siga sosteniendo y que se quiera aventar una situación como esta una vez más yo creo que has hecho tú de alguna manera uno de los casos más emblemáticos en términos de investigar este tema de corrupción en este país que no puede ser posible que un periodista termine haciendo un trabajo que debería de estar haciendo un fiscal y que debería de estar habiendo consecuencias fundamentales a partir de todos los elementos que ustedes han estado presentando Tatiana Cloutier imaginemos cosas sé que estamos en un territorio donde faltan muchos asuntos pero si si cruza por tu mente la posibilidad de llegar a ser la primera fiscal de la república en México no soy abogada Carmen no soy abogada Carmen y yo creo que esa es una de las cosas tendrían que cambiar muchísimas cosas por eso te digo yo pienso en nombres que está digo tenemos un Mauricio Merino tenemos un Luis Pérez de Hacha tenemos una cantidad de personas que podrían entrar en en esta situación y que han mostrado una independencia total y que harían una representación y podrían yo creo vincular los momentos para que las fuerzas de los mexicanos que estamos diciendo estamos hasta la madre de todo este tema de corrupción y de esto que nos está saliendo pus por donde levantamos en este país pudieran hacer un un trabajo extraordinario yo voy porque podamos realmente hacer que esto suceda y que independientemente de lo que vaya a pasar el año el año que entra en estos días podamos resolver de la mejor manera una total independencia del fiscal del primer fiscal y que podamos resolver esto que nomás nos está costando cada día más y sobre todo que no solamente nos cuesta más sino también que yo creo que el país ya no aguanta estamos hundidos en una circunstancia en donde no hay autoridad moral de ningún tipo por quienes nos están gobernando a nivel federal hoy en día entonces si te entiendo bien Tatiana Cloutier a no ser abogada no consideras que eres el perfil indicado la ley dice que tienes que ser abogado entonces digamos que es una declaración de Andrés Manuel que no tenía ese registro que no transitaría precisamente por no cumplir con este requisito legal por eso te decía yo que tendrían que pasar muchas cosas y que faltaría tiempo en términos de lo que vendría es a lo que yo me refería a Carmen pero vuelvo a lo mismo yo lo que creo que Andrés Manuel está mandando o el mensaje que está dando es decir se debería de tener un personaje que y ahí es donde tuviera una independencia total donde fuera inclusive de oposición si así pudiéramos llamar al propio gobernante en turno en donde pudiera cuidarle realmente las manos y no ser tapadera de el caso muy claro que ahorita estamos teniendo con Cervantes y estarás de acuerdo Tatiana Cloutier independientemente de lo que pase de que quien sea el nuevo fiscal el nuevo o la nueva fiscal general de la república tiene que tener las condiciones las cualidades y el perfil necesario para ser independiente de Enrique Peña Nieto y su grupo e independiente de Andrés Manuel López Obrador o de cualquier otro que llegara a la presidencia de México Totalmente Carmen eso me parece fundamental es parte de lo que estaríamos y de lo que estamos gritando todos a lo largo y a lo ancho de este país y tenemos el ejemplo en Nuevo León en donde aparentemente se puso un independiente y el fiscal no ha dado resultados nos requerimos gente con capacidad y requerimos gente con una independencia y sobre todo con el compromiso de ir a las últimas consecuencias y hacer que en este país por fin se haga justicia por todos los mexicanos y que tengamos a alguien realmente castigado y no nos estemos haciendo tontos como hasta ahorita ha estado sucediendo Pues fíjate tú Tatiana Cloutier ahora que tú misma estás revisando el tema y que tú dices yo no soy abogada y lanzas tú a la vez de lo que estamos aquí analizando dos nombres dices ahí está Mauricio Merino o ahí está Luis Pérez de Hacha que reúne condiciones de independencia y tú lanzas estos nombres que en este momento también es importante revisar y pues ya que lo estabas diciendo le echamos una llamada Luis Pérez de Hacha que estaba disponible que nos toma la comunicación y con quien hablaremos esta mañana también pues para seguir el hilo de lo que estás diciendo para seguir la revisión del momento que se vive sobre si van o no a atreverse a imponer a Raúl Cervantes como el primer fiscal de la nación o no estamos ya en un punto de quiebre sumamente importante y te aprecio mucho Tatiana que nos hayas tomado la llamada para hablar de este tema una vez que escuchamos tu nombre en este contexto desde Washington que nos has dicho lo que nos has dicho y bueno pues seguiremos hablando si me lo permites por lo pronto gracias por tomar la comunicación al contrario Carmen muchísimas gracias y felicidades por lo que haces por este país gracias Tatiana un abrazo buenos días y hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!